Peso Pluma y Nicky Nicole confirman su noviazgo, con beso en pleno concierto. Peso Pluma y Nicky Nicole confirman su noviazgo, así es señoras y señores, se logró. Peso Pluma ya es el oficial, adiós trueno. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Quédate que te contamos todos los chismecitos. Nicky Nicole se presentó en concierto el 2 de noviembre en la Ciudad de México, brindando a su audiencia un inolvidable concierto repleto de grandes chismecitos. El primero de ellos fue la aparición de Peso Pluma, quien se unió a la artista argentina para interpretar su famosa canción Por las Noches, con la que nos dejaron impresionados. Al término de la interpretación, WP aprovechó un breve descanso para agradecer a su novia por la invitación a cantar juntos. Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicky Nicole, gritó Hassan. Y agárrate, porque aquí es donde viene el verdadero chismecito. Pues luego de este elogio, Peso Pluma le dio un tremendo beso a Nicky, dejando a todos atónitos, ya que la parejita se negaba a confirmar su noviazgo. Luego de esto, la argentina le dijo muy emocionada, Gracias por venir amor. A lo que Hassan le respondió, Te amo mi amor. Ahora sí nos han dejado boquiabiertos. Los seguidores de ambos artistas llenaron el recinto de aplausos y se mostraron muy contentos por la pareja, a pesar de las polémicas que los habían acompañado. Tras la salida de la cantante de música tumbada, Nicky continuó su presentación sin ocultar lo feliz que estaba por este gran momento. Después del concierto, el cantante de Ella Baila Sola, compartió dos fotografías en sus redes sociales en las que aparecía junto a su novia. La primera imagen mostraba a la pareja abrazada, mientras que en la segunda, ambos lucían radiantes y enamorados, confirmando aún más su relación. Recordemos que los rumores sobre su romance comenzaron cuando ambos cantantes se mostraron afectuosos y tomados de la mano durante una famosa presentación, y a pesar de las indirectas previas, ninguno de los dos había confirmado oficialmente su relación. Nicky y Nicole incluso habían negado rotundamente cualquier noviazgo con el mexicano en entrevistas anteriores. Sin embargo, tanto los seguidores de Nicole como los de Hassan esperaban ansiosos que hicieran pública la noticia, y finalmente lo hicieron. Ya se sabía, nada más faltaba que nos lo confirmaran. Escribieron sus fans. ¿Qué te parece? ¿No te esperabas esto, verdad? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm. Porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.